Ser seleccionada como la segunda mejor playa del mundo por los premios Travel Choice 2019 de la mayor web de viajes Street Advisor posesiona a Varadero sin duda como la mejor del Caribe, un reto para el principal destino de sol y playa de Cuba en el que cada año vacacionan más de un millón de turistas del Orbe que la escogen por sus bellezas, sus servicios, su gente y la seguridad que ofrece. Sí, nosotros aspiramos porque estamos trabajando intensamente a la obtención de ese primer lugar en los premios de la preferencia de los clientes. Son varios los hoteles con numerosos reconocimientos. El Iberostar Varadero de Cubanacán, por ejemplo, es el único con el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba y propuesto para el Divero América. Mientras el Royal Tomicacos, operado por la Blue Diamond, atesora también reconocimientos nacionales e internacionales a la excelencia. Una de las metas de Varadero para este año es garantizar una mejor organización en los productos y servicios nuestros en función de elevar la calidad que merecen los clientes. Para eso trabajan intensamente todos los gestores turísticos que hoy tienen el destino, tanto los trabajadores del sector como otros prestatarios que son muy importantes también en los resultados del turismo en materia de atención a clientes. Varadero reanima su red extrahotelera con nuevos productos y servicios. Inversiones en marcha aumentan la capacidad habitacional. Hoy son más de 21.000, a la par que mejora la planta hotelera con años de explotación. Recientemente inició sus operaciones el Hotel Melia Internacional del Grupo Gran Caribe, que se inaugurará en su totalidad próximamente, al igual que el emblemático cabaret continental. Varadero enfrenta la construcción de dos grandes hoteles en la parcela Oasis, que serán operados por el Grupo Gaviota, hoteles también de alto estándar, al igual que el internacional. Y entre esos hoteles, los hoteles que ya se están preparando para comenzar, el Hotel de las Isletas del Vía Cahuama, el Hotel de la Zona de Chapelín, ubicarán al destino a mediano plazo con más de 3.000 habitaciones de alto estándar para complacer realmente las exigencias de los clientes con tendencias muy modernas en su gestión. Y sistemas tecnológicos de punta a nivel mundial. 11 prestigiosas cadenas extranjeras operan hoy el 83% de los hoteles del destino. Canadá es su primer mercado, seguida de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Con importantes crecimientos están México, Chile, Argentina, Rusia y el turismo nacional. Varadero proyecta concluir con buenos resultados la actual temporada alta y se prepara para el venidero verano. Aspiramos a que esta temporada de verano 2019 sea la mejor temporada de la historia de Varadero en su función turística. Ser en su totalidad playa ambiental, categoría que ya ostentan varios de sus hoteles, es también reto de Varadero para el 2020. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.